Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, tengo un no sé qué, no sé qué es Vaya frasecita, algo que objetar ¿Yo? ¿Qué va? Ah, me creía, pues el creí que y el pensé que qué, son cosas del tonteque Ay, has estado fino, no recordaba esa frase Ah, menos mal que no te has sentado mal, tampoco he dicho eso, que sea la última vez Pero si acabas de decir que has estado fino, pero grosero, no hay forma contigo Diga lo que diga y haga lo que haga, es que tío, tienes una forma de ser que me encocora Venga palabrejas, es una palabra españolísima, aunque poco usada, te la defino Fastidiar, molestar con exceso, encocorar, o sea, que te molesto Cual dedo en ojo propio, mira que finolis, y tú gili, no me insultes Que finolis es una descripción y gili un insulto Pues te aguantas, y me someto, eso, te sometes porque te metes donde no debes Y vamos al balcón, ¿no? Sí, vamos, que necesito aire, vamos